Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comic Cueva en Cuauhtitlán, Iscali, donde están invitados a venir por sus tarjetas, sus juguetes, sus cómics, sus mangas, sus tazos y pues el día de hoy precisamente tenemos un review. El día de hoy nos llegó una lata llena de tarjetas de Yu-Gi-Oh! sueltas y pues vamos a empezar a revisarlas todas una por una. Como ya saben, lo que hacemos aquí en Comic Cueva es que armamos paquetitos, paquetitos que usualmente son de 40 tarjetas comunes, tarjetas que siempre les ponemos una en común o una foil a cada paquetito. Entonces, pues cuando nos llegan así lotes como estos, les vamos mostrando a ustedes de qué va cada lote para que ustedes vean de qué van las tarjetas y pues lo que hacemos es que empezamos a dividir entre tarjetas comunes. De repente algunas tarjetas que a lo mejor vengan así como de, miren, así como de, de un arte así de chicas. Y a lo mejor algunas tarjetas que consideramos ya son clásicas de clásicos, pues para poner ahí para, para este, la carpeta donde mucha gente va a empezar a agarrar este, tarjetas para, con funcionalidades específicas, pero pues la gran mayoría es para, para hacer paquetitos, ¿no? Que sean paquetitos económicos, que sean paquetitos que la gente agarre, o que sean tarjetas que la gente pueda coleccionar por el gusto, ¿no? Aquí, aquí tenemos de todo. Tenemos carpetas, tenemos este, paquetitos. Entonces, siéntanse con la, con la libertad de darse un rol aquí a Comicueva en Cotitlán, Iscali, en donde siempre podrán encontrar sus tarjetas de Yu-Gi-Oh favoritas para armar sus estrategias. Están, están, están bonitas estas para, para la estrategia Madolche. Aquí tenemos dinosaurios. Aquí tenemos esta, que es una carta péndulo. Me gusta el arte. Dice Refrain de Molodius Sontress. Entonces, está bonita, está bonita. La verdad que está chingo en huenchona. Aquí hay más Madolches. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir viendo y bien. De repente hay unas tarjetas como este, que es un dragón sincro, que se me hacen estéticas. Entonces, estas las apartamos. No para ponerlas en la carpeta, porque habrá gente que las quiera comprar de forma individual, a lo mejor por cuestiones de colección, a lo mejor por cuestiones de jugabilidad. Aquí como este, eh, Necro Keep Princess, que se ve muy bonita. Vamos a ponerla acá con las chicas. Entonces, como ven, la gran mayoría, el 90% de las tarjetas están yendo para paquetitos, para que ustedes agarren sus paquetitos. Entonces, la verdad que están bastante buenos. Chéquense. A mí la verdad que sí me gustan mucho estas tarjetas. Creo yo, ¿no? Que, no sé ustedes, pero yo creo que el arte de Yu-Gi-Oh! sí ha venido en mejoría en estos últimos años. A mí me ha gustado bastante. La verdad que sí me ha dejado convencido, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando puedo juntar así tarjetas, este... Cuando puedo juntar así tarjetas económicas, siempre intento hacerlo, precisamente porque, pues, hacen que se vean bastante bonitos, este... Las colecciones de personales o las tarjetas, ¿no? Digo, ya sea que tú estés coleccionando tarjetas en una carpeta, o que tú estés armando ahí un deck, yo creo que siempre es bueno tener de todo tipo de tarjetas. Mi recomendación para todos los que van empezando Yu-Gi, como siempre, es que ustedes se armen de muchas cartas, porque, pues, nunca saben cuáles van a ser las tarjetas que van a estar en metajuego en el futuro. Porque luego de repente salen las tarjetas y a lo mejor empiezan con una... Empiezan con una estrategia que a lo mejor en un principio no es tan poderosa, pero conforme va avanzando el juego, descubres tú que a lo mejor que las estrategias se van poniendo bien chidas, y que a lo mejor tarjetas pasadas te servían para hacer nuevas estrategias muy potentes. Y si no tienes esas tarjetas, pues te va a tocar comprar sobres pasados que van a ser más difíciles de conseguir, o van a ser más caros. Entonces, pues, siempre la recomendación con cualquier TSG es ármate de material, aunque sea económico, pero para que tengas variedad y puedas crear variedad de estrategias y no te agarren con que... O sea, de bajada, ¿no? En el sentido de que tú digas, ay, es que esa carta la tuve en mis manos, costaba un peso, dos pesos, no la compré y ahora que la quiero ya está, este, cariñosa, ¿no? Ese es el chiste, evitar ese tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que están buenos, se me hacen buenos paquetes, se me hacen bastante, bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, estas, el arte se me hace muy bonito, la verdad es que creo que, es lo que les digo, creo que sí ha habido ventaja en Yugi y yo creo que algo muy importante en un TSG es eso, ¿no? Que en un principio el TSG tenga elementos que lo hagan coleccionable, que hagan que tú digas, por ejemplo, como esta que se llama Creen Shed Witch, está muy bonita. Entonces, que lo haga coleccionable y que tú digas, voy a comprarlo y a lo mejor si no me salen las cartas que quiero, no hay problema, porque las cartas que me están saliendo son bastante coleccionables. Entonces, el chiste es que de una, de los sobres que compres o de las cartas que compres, salgan esas cartas que te puedan servir para tus estrategias, pero que también te guste su estética para que tú quieras coleccionarlos, ¿no? Porque pues tristemente, ¿no? Luego hay gente que de repente está comprando TSGs y luego ya deja de jugarlo y vende todo, ¿no? Y pues no se trata de eso, se trata de que, de que conserve las cartas por su estética. Entonces, pues siempre mi primera recomendación va a ser, si, si vas a entrar en un TSG, primero fíjate mucho en el arte y que te convence el arte. Y si te convence el arte, pues ya lo hiciste, ¿no? Porque siempre lo vas a disfrutar, aunque no lo, aunque no siempre lo puedas jugar. Pero si el arte, por ejemplo, esta, esta, esta geisha, dice, Kochobos Hanamatsuri, está muy bonita. Entonces dice, si no te convence el arte, ahí sí, este, pues ya valió queso esto, porque ya va a ser muy, muy difícil que tú puedas, este, en su momento, este, pues hacerte de, de tarjetas, si no estás jugándolo, ¿no? Y digo, está padre jugarlo, ¿no? Pero muchas veces, a veces, por cuestiones de tiempo, creces, este, empiezas a ir a la universidad, a trabajar, a veces ya no tienes el tiempo para, para jugarlo todos los días. Pero que tú digas, pues siempre me puedo comprar un sobre por, por, por la nostalgia, por el recuerdo. Porque yo sé que las cartas me gustan. Entonces, pues es hecho, ¿no? La verdad es que yo, si soy honesto, ya no, a mí antes, estas son las del final, cartas del final, está muy bonito. Yo ya no soy, este, muy picado de estar jugando Yu-Gi-Oh! ni nada, pero veo las cartas y todavía me, me recuerdan buenos tiempos por la estética, ¿no? Entonces, la verdad es que, muy bonitas. Y pues aquí estamos, miren, aquí estamos ya. Separándolas, ¿no? Y pues vámonos por otro cachito más de tarjetas. Vámonos aquí. Aquí tenemos más, fíjense, fíjense, fíjense. Acá. Interesantes. Les digo, a mí las que me gustan, ahí se las pongo para que ustedes las vean. Por ejemplo, este Tempai Dragon Chundra, se ve bastante bonito, ya el arte, se ve muy bonito. Entonces, este, vamos a ponerlo aquí. Igual este Haxgard Lazer 2, se ve muy bonito. Entonces, la verdad que sí, sí me gustan, ¿eh? Sí me gustan estas tarjetas. Están chidas. Dragones. Está bueno, ¿no? Que haya dragones. Goblin Bicogram Piliu. Este se ve también bonito. Entonces, la verdad que sí me gustan. Y pues al final, les digo, vamos a terminar aquí con varios bonches y vamos a terminar haciendo varios paquetitos bastante interesantes. Pero síganos para más. Recuerden que todavía tenemos mucho, mucho que revisar de esta caja. Seguimos aquí en Comic Cueva. Nos vemos en un próximo video. Y al final, recuerden que la lata, pues también va a estar ahí para aquellos que quieran juntarla para guardar sus tarjetas. Bien, está padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!